Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios Brilla sobre la creación Cuando ya se oculta el sol Aparece tu esplendor Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Dios te creó para brillar Estrellita del Creador Brilla con su luz de amor 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 Brilla con su luz de amor